Mateo Lago. Mateo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Empieza a normalizarse ahora la actividad aquí en la terminal de Ómnibus de Córdoba. Hubo una demora importante en la circulación de los vehículos, de los coches, por la asamblea que encabezó Auita. Se estima que hay una demora de una hora aproximadamente en los servicios que van a Villa María, Río Cuarto y otras localidades. Lo importante para tener en cuenta a partir de mañana es que se van a repetir las medidas de fuerza. A partir de las 5 van a volver las asambleas informativas y se estima que cerca de las 7 y media van a empezar a salir los primeros servicios. Quiere decir que a partir de las 8 de la mañana de este viernes se va a ir normalizando la situación. Pero claro, estos colectivos circulan punto a punto y si se demora la ida también por supuesto va a impactar en el tramo de vuelta. Algunas quejas, malestar entre los usuarios por esta asamblea sorpresiva que fue anunciada solo unos minutos antes de que se llevara a la práctica. Información importante a tener en cuenta para la semana que viene porque se ha decretado un paro de 24 horas para el próximo lunes, otro paro de 48 para jueves y viernes. Quiere decir que la semana que viene vamos a tener en principio 3 días de paro y asambleas sorpresivas durante toda la semana. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de Ahoita, Emiliano Gramajo, que se refería a las medidas de fuerza y pinta un panorama de cuál es el reclamo salarial que están impulsando. Después tuvimos un plenario general de delegados que lo tendríamos que haber tenido el día de ayer. Lo hemos tenido hoy porque estábamos esperanzados de que estas negociaciones que hemos tenido con el Estado y con las empresas avanzaran. Lamentablemente anoche se cortó toda la comunicación y se cortaron las negociaciones. Hoy tuvimos que salir a hablar con nuestros compañeros, hicimos una asamblea informativa con todos nuestros compañeros de la tarde. Mañana vamos a hacer una, es importante comunicárselo al usuario, que vamos a estar entre las 5 y las 7 y media de la mañana. Vamos a hacer asamblea en cada una de las empresas y también hemos sacado un comunicado oficial donde decretamos un paro general de actividades para el día lunes. Y después de no mediar ningún tipo de avance, vamos a tener que incrementar y declararíamos una medida de fuerza para el día jueves y viernes de la semana que viene. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿En qué nivel está la paritaria? Hace 90 días que estamos discutiendo, nosotros tendríamos que haber tenido un incremento salarial a partir del 1 de marzo. En el año pasado tuvimos solo dos sumas no remunerativas que eran de recomposición salarial de lo que se perdió desde diciembre y febrero. En enero no tuvimos ese acuerdo, nos dieron dos pagos no remunerativos por esa recomposición de los meses que perdimos. Y ahora nos están ofreciendo una suma no remunerativa que no iría al básico, por supuesto, y seguir discutiendo en mayo, en el mes que viene. Bueno, remarcamos esto entonces, Mateo, que hay asambleas mañana. Para mucha gente que nos está viendo a esta hora y que viene a Córdoba a trabajar, o al médico, básicamente a trabajar. Mañana no lo va a poder hacer, porque de 5 a 7 y media va a haber muchas dificultades en el inicio de la mañana, Mateo. Correcto, va a estar complicado porque a partir de las 5 o 5 y media de la mañana va a haber asambleas en las empresas. Esto va a dificultar el transporte y recién se va a estar normalizando a partir de las 7 y media de la mañana. Pero si nosotros analizamos la experiencia de hoy, donde minutos antes de las 19.30 ya empezaban a circular algunas unidades, estamos viendo los colectivos de atrás, están saliendo con una hora o una hora y media de atrás. O quiere decir que mañana, recién les diría que a media mañana se va a estar normalizando. Va a ser un día complicado para todos aquellos que vienen del interior para venir a trabajar, tener turnos médicos y demás. De acuerdo. Bien, gracias Mateo. Gracias, gracias. Y recordamos entonces, lunes de la semana que viene y jueves y viernes de la semana que viene, paro anunciado y muy difícil de que se pueda revertir, porque la provincia ha dicho que no va a auxiliar a las empresas ni tampoco va a poner el otro 50% de los boletos sociales. Es decir, no hay ningún tipo de...